Y ahora vamos a hablar un ratico otra vez del maletín. Vamos a tenerlo porque aquí han lanzado todo el mundo. Realmente esto del maletín, el país no debe ocuparse de este asunto porque estos señores tíranlo del maletín para que mientras usted se ocupa de eso, ellos están pues escondiendo armas, pensando en miraflores, en volar aviones, etc. Pero aquí tienen lo siguiente. Fíjense esta información del diario El Nacional. Es del domingo pasado, pero la traje por esta nota que está aquí. Tienen acceso a los medios de comunicación. Fíjense cómo están... Antonio, no, porque él no está preso. Él es un testigo protegido del FBI. Él montó todo eso con el FBI. Entonces fíjense cómo están ellos allá en la cárcel. Moisés Mayónica, Franklin Duran y Carlos Kaufman están todos en el piso 7 en la cárcel federal de Miami. Los que declaran se levantan a las 4 y 30 de la mañana, se duchan, se alimentan y los llevan para la corte. A los que no les toca ir a los tribunales se levantan más tarde. Están durmiendo allí. Una de las mujeres que tiene un familiar allí asegura que los tratan como que si estuvieran en un hotel. ¿Por qué será que el Estado de la Unión trata a estos tipos como que si estuvieran en un hotel? Que diariamente les dan comida, pero que también existe la opción de que compren lo que quieran y lo cocinen los jueves. Es decir, pueden comer a la carta, los angelitos estos. Hay un gimnasio, hay una cárcel con gimnasio, y cada celda tiene un baño, imagínense ustedes pues. En ninguna hay más de dos personas. Los presos tienen acceso a los medios de comunicación social, hay una sala de televisión, y pueden mandar a pedir los periódicos que quieran. Hay una biblioteca y cada hora pueden hacer una llamada telefónica, o sea, cada hora pueden ir al teléfono y hablar. Tienen días de visita los martes a las 7 a.m. y los sábados de 12 a 5 p.m. En ningún caso esta dura más de una hora. No se ha establecido todavía la visita conyugal. Quienes pagan pena allí pueden tomar clases de inglés, por ejemplo. Los internos no son peligrosos ni violentos. Todos están acusados de crímenes federales. Entonces, estos señores que están en el piso 7 en una cárcel, que yo no sé qué cárcel es esa, que parece un hotel, que comen a la carta, que tienen televisión, que tienen un gimnasio, que tienen un baño en cada celda, protegidos por el FBI, bueno, son los señores que están acusando a Venezuela. Pero se les está poniendo un poco la cosa fea, porque al señor Mayónica y al señor Kaufman aquí en Venezuela les congelaron sus bienes y van a seguir congelando bienes allí de todos estos señores. Y todo este hotel se les va a convertir en algo más. Todo lo que tienen en Venezuela va a pasar a mano del Estado mientras los señores se pongan a derecho. Y también los están esperando en Argentina. De manera que se metieron en una trampa del FBI, pero, como los Estados no juegan, sus bienes están siendo congelados. Ahora, el señor Antonín, en toda esta historia que ha creado el FBI y que este señor, yo no sé si tenemos una imagen por ahí de una refinería, porque teníamos una imagen para pasar la refinería que él quiere. Él dice que Venezuela y que para que se callara le va a regalar una refinería, imagínense ustedes. A ver, ahí tienen, ahí tienen la refinería. Nosotros las tomamos, la del palito, la del tablazo, la de paraguaná, para ver cuál es la que el gordo quiere. Esas son tremendas refinerías. El hombre no se puede poner con cómigo que no le gusta una o que no le gusta la otra. Tienen para escoger, él dice que Venezuela le va a regalar una refinería para que no diga nada de 800 mil dólares. O sea, Venezuela va a cambiar 800 mil dólares por una refinería y se la va a dar el gordo este. Pero no vayan ustedes a creer que este caballero, toda esta historia que inventó el FBI, fíjense ustedes. El FBI se le había pasado un detalle. Cuando tú creas un drama, cuando tú creas un culebrón, tienes allí espionaje, tienes traiciones entre ellos mismos. Parece que, no sé si era Durán o era Antonini que quería tumbar a Durán, pero si han hecho millonarios, quién sabe cómo. Bueno, lo cierto es que ahí faltaba un ingrediente para que esa cosa estuviera picante, que era el sexo. Bueno, apareció el sexo. La BBC de Londres, una cadena muy seria, BBC Mundo, informó que hay una especie de matahiri argentina, perdón, matahari, la gran espía de la Primera Guerra Mundial, que ella se llama, tiene un nombre también cinematográfico, Victoria Beresio. Esta es una mujer de 29 años, aparentemente muy atractiva. Dicen ellos que es exuberante, como lo era Sofía, como lo es. Sofía Loren, según palabras de Luis Herrera Campín, Luis Herrera decía, recuerden ustedes, que la Constitución Nacional era exuberante como Sofía Loren. Bueno, así es Victoria Beresio, esta señora que está aquí, vean. Ella tiene 29 años. Dicen que con uno de los ministros de Kirchner, tenía alta vara, es una mujer pues, que tiene un gran poder, según pinta el FBI, y que cuando Chávez viajaba a Argentina, ella era la dueña de la agenda del presidente de la República. Entonces, esta supermujer se la levantó el gordo a Antonini, según debe ese mundo, y la cosa se convirtió en un chisme. Sin embargo, ella llegó a la corte, y la jueza pidió que se reservaran ese asunto, no a lugar, dijo, para que se metiera esta señora, que ya el Nacional la trae aquí pues, con una sonrisa, dice, Antonini niega tener una relación sentimental con Beresio, pero el abogado de Durán asegura que hay pruebas en lo contrario. Entonces, ellos quieren que de esta cuestión nos ocupemos los venezolanos. Y viven criticando, vamos a luz, los dueños del Nacional y de Globo, dicen que nosotros estamos evitando ocuparnos del maletín. No, chico, ¿cómo se va a estar uno ocupando si el gordo Antonini se levantó a esta loca o no se la levantó? Un país serio, la Asamblea Nacional se va a estar ocupando de este asunto. Que se ocupe el Nacional, está bien. Ahora, lo que tienen que hacer es no llevar esto a las páginas de política. Lleven esto a la página de farándula y en muchos casos de suceso. Si es que caso se diera en la situación de un crimen pasional allí. Aquí tienen ustedes más todavía. Uzcate ofreció a Antonini la mitad de los 800 mil dólares. Aquí hay un tejemanes increíble. El señor Uzcate, que es el hijo de un vicepresidente de PDVSA, le habría ofrecido la mitad de los 800 mil dólares, pero Antonini había dicho que él no sabía que tenía la maleta, que él la vio en el piso y la recogió para ayudar. No se sabe ayudar a quién. Con la mala suerte que era la maleta que tenía 800 mil dólares. Esa maleta ha ido creciendo. Ahora apareció otra maleta, porque como se dieron cuenta que por 800 mil dólares un Estado no se va a enredar la vida, ni tampoco una empresa como PDVSA, que tiene tanto dinero, entonces empezaron a abultar el maletín. Dijeron que tenía 4 millones 200 mil dólares, después dijeron que tenía 5 millones, y ya van por 6 millones. Ese maletín se va inflando igual que las computadoras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, supuestamente, las que consiguieron que todos los días aparecen más riscos duros y en los riscos duros aparecen muchas, muchas más personas. Aquí, entonces, mujer policía que descubrió la maleta hizo desmentido. Dice que ese gordo es un mentiroso, el señor del Koala. Y, por supuesto, que este drama del maletín sigue ocupando la primera página de los medios de comunicación social, mientras que en el país trasvacio detrás del telón de este teatro barato se monta una conspiración, se perpetra se planifica como ha acabado demostrado en las grabaciones, acabar con la vida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. en las grabaciones de la República Gracias.